Hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Hola No sé qué he hecho con mis manguitos, hola Uy, ¿qué pasa aquí? No me conecta bien A ver, voy a confirmar Sí, link, sí, eso está bien Entonces, ¿qué es el problema ahí? Hola chicas, ahora, ¿qué tal? Buenas, buenas ¿Qué tal el día? ¿Qué tal habéis pasado? No sé, ¿qué he hecho con mis manguitos? No tengo ni idea A ver ¡Guau! ¿Cómo sube esto? ¿Qué he hecho con mis manguitos? ¿Qué tal? A ver ¿Qué tal están los manguitos? ¿Será posible? No me voy a cobrar Si no me separo de ellos No sé Pues no sé Os he abandonado No sé dónde he puesto mis manguitos Bueno, pues sin manguitos ¿Qué le vamos a hacer? Hola, hola chicas Os aviso, os va a encantar el taller de hoy Muchísimo Y el de mañana también Hola Buenas Hola a todas, tengo una sorpresa Bueno, tengo unas cuantas Son las 6 y 2 minutos Aquí en directo Desde Manualidades Dino Esto es la onda Creo que me va a gustar mucho esto Hola Nieves, hola Charo, ¿qué tal? Hola Chus Ángeles A ver, espera que me pone Charo Buenas tardes No descansas, ¿eh? Siempre al pie del cañón Miles de besos y disfrutan Sí, 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 sí Esto mola Belén, hola Bueno, ya sabéis Siempre os he dicho Que en Facebook Os veo los nombres Es muchísimo más fácil Chus Hola, hola Flavia Hola Anabel Hola Pero en Instagram Pues es mucho más complicado Porque sale vuestros apodos Pelu Que ya la he pillado Hola, Ana Luchi Hola, prima Desde Suiza Eh, te gusta ayer, ¿eh? Reyes Hombre Qué bueno Madre mía ¿Dónde nos encontramos? La de gente que me estoy encontrando aquí Madre Esther, hola Es una profesional Dice Mi cuarta Mi cuarta transmisión Retransmisión en directo Eso está chupado, ¿eh? Estrella Hola ¿Qué tal? Pues Madre ¿Cómo suben estas las conexiones? Genial Juego Qué contenta O sea Bueno, os voy a contar Como me da muchísima Muchísima pena Que Que haya gente María, hola Hoy es el cumple De mi niño Mateo Bueno, bueno Pues muchísimas felicidades, ¿eh? Qué guay Aunque estemos aquí Re-enclaustrados En nuestras casas Pero seguro que algo Se te ha ocurrido Para hacerle especial Estoy convencida Hola, Rosa ¿Qué tal? Pues Os contaba Como Hay mucha gente Bueno, pues sobre todo Las compañeras de nuestra clase ¿Vale? Porque Las demás que no llego Pues no llego, está claro Yolanda, hola ¿Qué tal? Pero Pero sobre todo Compañeras de nuestra clase Que están con nosotras Y que me dicen Que no pueden ver Nuestros trabajos Porque 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 eso Pues porque no tienen Redes sociales Ni tienen Facebook Ni tienen Instagram Y bueno, pues Que no les va eso Ya sabéis Hay miles de cosas Por las que Hay muchas personas No quieren entrar En este tema De las redes sociales Aunque yo Hoy en día Lo veo casi casi Es imprescindible Pero bueno Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Así dándole una vueltecilla Esta mañana Que Que me he enterado Que yo no lo sabía Que Youtube También retransmitía En directo No tenía ni idea Entonces Jolines Lo tengo todo resuelto Estoy grabando En Youtube También Y lo cuelgo En Youtube También Y después Pues La gente que no tiene En redes sociales Youtube lo ve todo el mundo O sea que no es No te tienes que descargar Ni el Instagram Ni Facebook Para verlo Entonces Me he puesto Una tercera cámara Grabándome Y lo colgaré en Youtube Y ya os lo diré Ya se lo diré En el grupo A las chicas Para que lo vean No he hecho La retransmisión En directo Porque Tengo que configurar El móvil Con el canal Y todo eso Y ya no me daba tiempo Porque ha sido así Como un poco improvisado Pero Tendríais que verme Me veo en tres En tres móviles A la vez Es increíble Esto ni el telediario Ahí me ha hecho Un vídeo antes Cristóbal Enseñándolo Que después Os lo paso Bueno Es divertidísimo En fin Bueno Pues la cosa está En que no me alargo más ¿Vale? Lo vamos a poder ver También en Youtube O sea que una buena noticia Para nuestras compis Os voy a enseñar rápidamente La caja de ayer Aunque la habéis visto Todas Yo creo ¿No? La habéis visto en En las fotos que he colgado ¿No? En las dos redes sociales ¿Vale? Yo creo que quedó Super super mona Super curqui Muy fácil Ya visteis que Le hicimos Super rápidas Y tengo que darle Enhorabuena A las que me habéis pasado Las fotos que Que habéis hecho Conmigo A la vez que hacía yo Eso La foto que había En las fotos Y Genial ¿Eh? Que muy bonito Y muy rápidamente Sin entrar en materia Os enseño Que al final Que también la he pasado La habéis visto He hecho los cacamoscas Las veis No sé si lo veis Que tiene los cacamoscas hechos Con el cepillo de dientes Que os enseñaba Y ya está Terminada ¿Vale? No me extraño más Porque el trabajo de hoy Llega mucho curré Y nos va a llevar dos días Vamos a estar dos días con esto Yo creo ¿Vale? Bueno Y vosotras diréis ¿Y qué vamos a hacer? Os dije ayer Que os buscarais Unas botellas Algunas os habéis hecho Me habéis estado Diciendo Que si la de anís Que si la teníais llena Que si os la ibais a beber Que si la otra Que si el bote Las judías verdes Que si la del whisky ¿Qué más? Da la que queráis Yo Encontré por casa Esta botella Que os enseñé ayer Que bueno Más bonita no puede ser La verdad Y me han dicho Que es del De whisky Del W de toda la vida Y digo Si claro Yo lo sé ¿Has visto? Yo nada más verla Dije Esta botella Es de whisky Del W de toda la vida Claramente A que si Que vosotros También la habéis reconocido En fin Bromas aparte ¿Qué es lo que hemos hecho? Darla Una mano de imprimación Lo ideal Sobre el cristal Es Limpiarla bien Quitar Papeles O pegamentos Que pueda tener Limpiarla Super bien Super bien Con alcohol Y después Darla una imprimación Una imprimación Multiuso Es una multisuperficie Si no tenemos Una pintura De esas Pues incluso Un gesso Nos puede valer ¿Vale? Y después Pues Vamos a darla Rápidamente Por cierto Ayer Ayer Esther Me dijo Ana Te falta el café El cafetito Y todas Así como si estuviéramos En clase Cha cha Cafetito Con mi tacita de abejas Que me regaló Mi gran amiga Sara Una profe Como yo Que bueno Bien Tenemos Botella Chicas Eso Yo ya le he dado La imprimación ¿Vale? Y Me imagino Que vosotras También Si no Mientras Estoy dándole al pico Coged Esponja Y tiqui 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 Imprimación Venga No No le deis más Cristina Que no me estoy dando cuenta Estoy hablando Corazón La caja es espectacular Pero aquí en Tenerife No hay estas cajas Para vender Aquí vendemos todo Me vendo hasta yo Mañana salgo vendada Que Tú ponte en contacto conmigo Que te mandamos lo que sea No hay ningún problema O sea que Y bueno Y miramos a ver Si en Tenerife Incluso Seguramente Seguramente Lo habrá Hola Ana ¿Qué tal? Más falsas O sea que llenas Soy una youtuber Qué bueno estar Es que ha habido mucha coña Con eso del youtuber En otro momento En fin 12 y 10 Uy 12 y 10 Las 6 y 10 Yo creo que ya estamos todas Las que Nos queríamos reunir Y si alguna se reengancha Le vamos Le vamos diciendo ¿Vale? Y por donde nos llegamos Hola Berta ¿Qué tal? Bueno Os comentaba He elegido para esta ocasión Como ya sabéis que yo soy muy atrevida El color caribe El color caribe ¿Por qué? Pues Porque sí Porque me gusta Porque lo valemos ¿Verdad chicas? El color caribe Entonces Cogemos Abrimos Bueno Le tengo un poco apropelado Porque se me ha roto Se me ha caído Al sur El bote En una postura un poco así Y se me ha Ha tenido algún problema En fin Nada que no se pueda solucionar Hay cosas más importantes Por cierto Si oís algún sonido Así un poco raro del fondo Es que El vecino de al lado Pues se ha puesto a cortar El césped Las 6 y 10 Está en horario No hay ningún problema No le podemos decir nada Bien Chicas ¿Habéis dado la imprimación A la botella? Bueno Ya sé Que todas no vais a tener Una botella de W5 Como se llame Pero bueno Cada una la que tenga ¿Vale? Que bien te lo pasas Pues claro Chicas Hay que buscarse Los lados positivos De las cosas Y Y ver siempre Pues eso Lo positivo No hay que pensar En lo negativo Más que lo justo Cuando viene Pues viene Pero Bien Espero que ya tengáis La imprimación Guantes ¿Dónde habré metido Mis manguitos? Me tiene preocupada Espero Que no se le haya ocurrido A mi perrita Llevárselos por ahí De paseo En fin Ya les busco después Bueno Hemos dicho Que cogíamos Voy a poner aquí esto El color caribe En mi caso Y le voy a dar bien Con la esponja A lo mejor Me podéis preguntar Hola Lidia ¿El color de debajo Es el suave O el más fuerte? Pues os cuento Es verdad Que os he dicho Que cogierais dos colores Bueno pues Como Ya sabéis Que yo estoy ahí Y como lo hago Y como no lo hago Y patadín patadal Pues Al final He pensado Que voy a dar Solo este color Y voy a Darle Después Voy a ponerle aquí Una cosita Y después Le voy a trabajar Con patina ¿Por qué os cuento esto? Porque Como no tenemos Un producto Súper adecuado Para la base Como es una imprimación En condiciones A ver yo si Pero yo estoy segura Que la mayoría De vosotras No teníais Una imprimación ¿Qué es lo que pasa? Que después El segundo color Que yo os había dicho Que teníais que tener Pues Resulta Que Para Darlo en plan patina Tiene que ser con agua ¿Qué es lo que va a pasar? Que si lo mezclamos con agua Y lo damos Sobre Sobre El El cristal ¿No? Pues Se nos va a reblandecer La pintura Y se nos va a levantar Entonces Pues Le he dado una vuelta Y he dicho Creo que no va a ser Buena idea Lo del Lo del segundo color Entonces Tú Lidia Que creo que eras La del bote de anubias Creo Lo que puedes hacer Es pintarle Con el clarito Primero con el clarito Que queda más bonito Yo creo ¿Vale? ¿Qué tal lo lleváis? Chicas Hola Buenas tardes Inés Oye Oye Que ha habido Varias personas Bueno Yo le estoy dando Vosotras también ¿Vale? Ha habido varias personas Que me han preguntado Oye Que Se lo puedo decir A mi amiga A mi hermana A mi prima A mi vecina Que si te puede Se puede conectar Para verte Pues claro Pero si esto está Para eso Para que todas Pasemos un rato Agradable Y que pensemos En otra cosa ¿A que si chicas? Es que tiene que ser así Entonces Cuantas más seamos Mejor Por cierto Me tengo que buscar la vida Mañana aparte del café Tengo Que buscar música Porque Las que me conocéis Sabéis que yo tengo la música En el móvil Pero claro Si grabo No pongo música Entonces Pues Hasta aquí Que es el porche Pues tampoco tengo Ningún equipo De música Que me venga Hasta aquí Entonces Pues No sé Pero mañana seguramente Que algún invento Tendremos Antes en el grupo Cuando puse Que Que podíais ver Las fotos De los trabajos Terminados De estos dos días En Las redes sociales Ha habido varias personas Que me comentaban Que por favor Que pusieran Los trabajos Allí Porque ellas No tenían Claro Las redes sociales Entonces yo creo Que con esto De YouTube Las va a encantar Rosy Hola cariño Diego Rosy Hola guapa Buenas Entonces Entonces pues Me preguntaba mi prima Ayer Desde Suiza Que Quería hacer cosas Que allí no se encontraba De nada Y que se lo Si se lo podía mandar Se lo tengo que mirar Ahora cuando corte Tengo que mirar A ver si Llega A ver Mandar Evidentemente En una situación normal Pues claro Que se puede mandar Que duda cabe Pero Pero bueno Pues ahora No estoy muy segura Como Si por el transporte Habitual que yo uso No tengo ni idea Hola Ana Que tal Marisol Hola Pues una radio Como en clase Pues también es verdad Si es que me la tenía Que haber traído Tienes toda la razón Jo Que fallo ¿Verdad? La próxima vez Que vaya a la tienda La traigo seguro Que esto Nos queda todavía mucho Me da la impresión O sea que Bueno Mirad Ya he dado el color caribe Y hay en algunos sitios Donde no entra bien Porque como mi botella Tiene mucho Recomeco ¿Lo veis? Me pica la nariz Pues Entonces cojo un pincelito Bueno Me veis bien todas ¿No? No he preguntado Pero se ve todo bien ¿No? Ahora se ve mucho mejor Así Si es que No os cuento La historia Bueno Bueno Después colgaré una foto En las redes sociales Para que lo veáis El chiringuito Que tengo aquí montado Se estará Cristóbal Que lo está viendo Desde el móvil Se estará partiendo el eje Claro Bueno Pues ya remato Nazaré hola Remato ¿Veis lo que os decía? Que como tiene mucho Reco-beco Bueno Antes en el grupo Alguien decía Que por qué no Os hacía una demostración De los moldes Que hemos estado usando en casa En casa No, perdón En clase Gloria Hola Hola Entérate A ver si puedes Puedes poner música Porque el Face Este puede Censurar la emisión Mira a ver cuál Puedes poner Anda Pues muchas gracias Gloria Igual tienes razón No se nos había ocurrido Chicas Que Claro Es que todo ese tipo De música Está Ya sabéis que tiene Derechos de autor Y nos vienen aquí Las gays Y nos soplan aquí Pues entonces Hija Chicas La música del vecino ¿Os parece bien? El cortando el césped Y si no Bueno Ahora pues ya sabéis Que porque Se está oyendo El cortacésped del vecino Pero si no Los pajaritos Se oyen muchísimo aquí En cuanto estamos callados ¿Verdad? En cuanto no hay un ruido de fondo Se oyen los pajaritos Y si no Por ahí andará mi gata Que después dentro de un rato vendrá Bueno Lo que os decía Es que Las chicas de los sábados Me preguntaban Que por qué No utilizaba Los moldes Esos de silicona Que algunas Habéis estado usando mucho Hola Sonia Así menos distracción Así Y que En algunas clases Hemos usado mucho Pero en otras No hemos llegado a A usar Tenemos que darle dos manos ¿Vale? Entonces Vamos a dejarle secar Y Y le damos una segunda mano Mientras Hacemos lo del molde ¿Vale? ¿Vale? Chachán Bien Entonces Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y os cuento Lo del molde ¿Vale? Este molde es nuevo Este molde es nuevo Y Es un molde de silicona Flexible ¿Qué es lo que se hace con él? Pues Detalles Tengo unos cuantos Por ejemplo Este También es súper chulo Hay otros de Creo que les tengo por aquí No Me les he llevado Me les he llevado Para la habitación Solo me quedan estos dos Aquí Bueno Pues ¿Qué? ¿Cómo se trabaja con esto? Con una pasta Con una pasta Flexible O una pasta De modelar ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde están los manguitos? Ya te digo yo No los tengo hoy Es que no sé Dónde les he metido Los manguitos Como me les haya cogido Mi perra Me la como a ella Con pan y chocolate Porque es muy raro Si es que yo Les he dejado aquí ayer En fin No quiero pensar Después les busco Bien Os estaba hablando de esto ¿Vale? Esto es un molde De silicona ¿Cómo se trabaja Con una pasta flexible O con una pasta de modelar? Diferencias La pasta flexible Queda mucho mejor Es más Como que queda Bueno Queda mucho mejor No es la palabra Se sirve para Cuando quieres hacer algo Curvo ¿Por qué? Porque tú lo dejas secar Y después Lo puedes trabajar Lo puedes Modelar ¿No? En cambio La pasta La pasta Que no es flexible Que simplemente es de modelaje Pues ¿Qué es lo que pasa? Que como seque Se cojo No queda otra ¿Vale? Entonces Yo tengo aquí un poquito De pasta ¿Veis? Nunca pinto con guantes Dice Charo No veas la que me están echando en casa Porque nunca pinto con guantes Y te están viendo a ti con guantes Bueno Es que yo ya he contado más días Que Que a pesar de que no me puedo Yo normalmente Yo siempre me mordo las uñas Entonces Ahora Con Llevo ya unos cuantos años Que me hago las uñas permanentes Entonces Pues me las he dejado de morder ¿Qué es lo que pasa? Que ahora Como no puedes estarte Bueno Claro Ahora ya no las tienes pintadas Porque las tendría Horriblemente horribles No tendría Se me han quitado Ya hace mucho Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que ahora Como no puedo estar con ellas en la boca Pues me las he dejado de morder O sea Ya no me las muerdo Y estoy súper contenta Entonces Pues chica Una vez que me las veo tan monas Divinas de la muerte No me las quiero No me las quiero estropear Bien A lo que iba Pasta de modelar ¿Vale? Chum 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 Bien Cogemos el molde Y Metemos Lo veis La pasta La chuchamos Bien Bueno Ya muchas La habéis hecho Ya sabéis como se hace Pero otras no Siempre se aprende algo ¿Verdad? Todas de todo Yo veo otros tutoriales también Que bueno Pues que Si me he olvidado una cosa Chicas Polvos de talco Que después se quita más fácil ¿Vale? Polvitos de talco Lo que es el directo Bueno en clases Oye sí También Las que me conocéis Vale Y ahora sí Ponemos la Masa Ata Apretamos bien Apretamos bien Bueno 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 No os lo vais a creer Lo que me traen aquí Mis manguitos Muchas gracias Chum 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 No sé dónde estarían Pero me les Había dejado por ahí Claro A que si es que son estupendos Aparte de que No me mancho Claro que es su primera función Es que son divinos de la muerte Me encantan Gracias Eva Bueno Ya lo he dicho muchas veces Eva De Lady Needle Entonces Apretamos bien Chum 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 ¿Para qué? Porque como tiene mucho relieve Pues si no Después Chaca No entra bien Por todos los sitios Bien Lo tenemos Cogemos una espátula Lo veis ¿Verdad? Y quitamos El exceso Oscar No sé si estás conectado O no Normalmente Te conectas todos los días Pero como en Instagram No veo No se distingue más que después Cuando veo los mensajes Si Cuando veas Cuando hables con Teresa Dila Que va a poder ver El vídeo en Youtube Nuestra amiga Teresa Nuestra compi Teresita Que la mandamos muchos besos ¿Verdad? Esperemos que estés Espero que estés muy bien Corazón Y tu mami también Que la operaron recientemente Aunque ha sido antes De todo esto Pero bueno No la hemos podido preguntar Pues No sé si os dais cuenta Que voy quitando el exceso ¿Vale? Chum 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 El sobrante ¿Qué tal vais con la botella? ¿La tenéis ya imprimada? ¿La tenéis ya...? ¿Cómo es que estoy conectando? Gracias por los manguitos Gracias ¿Veis? Ok Entonces Esto ¿Veis? Bueno Pues yo creo que más o menos Lo tengo ¿Eh? Se me queda la formita Del molde Del molde A ver si termina de cortar alfas Este peso Bueno ya se oyen los pajaritos Pues se ve que se ha ido a otra zona Bueno ahora se los voy enseñando ¿Eh? Mirad Como está ¿Veis? Y ahora lo que hago es Agüecarlo ¿Veis? Lo voy agüecando Antes de sacarlo Porque como tiene mucho fondo Si no se puede romper Así ¿Veis? Toc, 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 toc ¡Vay! ¿Veis? Mirad que bonito ¿A que sí? Está súper Súper bonito Entonces yo ya tenía aquí uno Que había hecho pues así como media horita Antes o algo así Pero bueno está todavía húmedo Lo había hecho un poco antes para que se fuera secando Pero todavía está Muy húmedo, o sea que me da lo mismo que Lo mismo me da Bien Vamos Vamos a darle un poquito De secador a esto ¿Vale? Bueno espero que os haya gustado este Truque de la almendruca Que es súper chulo Aire Por favor Si tenéis que dar secador Aire frío Nada de aire caliente Que al vier a Lidia se le levantó un poco Se le hizo compuja Por tu solo aire caliente El truque de la almendruca Y el plano Y el plano Y el plano Y el plano de nada chus bueno, pues ¿qué tal lleváis? ya veis las que lo estáis haciendo conmigo ¿qué tal lleváis el bote? recordadme lo del vídeo en Instagram que lo corte, ¿vale? a ver, de todas formas ayer estuvimos mucho tiempo, chicas entonces vamos a ver si somos capaces de hacerlo en una hora porque yo sé de gente que después empieza a las 7 a ver otros tutoriales ¿vale? bien, lo tenemos vamos a darle otra mano ¿vale? necesitamos darle otra mano porque si no esto se nos queda un poco corto de pintura volvemos a ponernos los bates ¿cómo lo lleváis, chicas? ¿os está gustando? ¿eh? ¿cómo es? deditos a dirriba a ver esos corazones vale le vamos a dar rápidamente uy, si no le he dado aquí ahora me estoy dando cuenta nos da tiempo a... nos da tiempo a... mira, ya ha terminado el vecino os cuento un poquito ah, bueno ¿os acordáis que ayer os pregunté que si sabía alguien por qué se hacía el papel de arroz por qué se llamaba papel de arroz y lo he buscado y resulta que es efectivamente porque se hace a raíz de de algunas plantas de unas plantas y unas hierbas que, bueno pues ya sabéis debe de tener un proceso químico de maceración y cosas de esas y por eso se llama papel de arroz porque está hecho con elementos naturales vale eso se me ha venido así a la mente de realmente esto lo dejamos así pero lo que os iba a decir es que con respecto a lo que estuvimos hablando ayer un poco de los talleres de esta semana que viene y todo eso que serán de cara seguramente antes del jueves nada, ¿eh? del jueves de la semana que viene porque claro hay que organizar el pedido de los materiales y que os llegue a vosotras a casa entonces como mínimo como mínimo será a partir del jueves cuando hagamos algo de eso os cuento un poquillo como va el tema os ha entusiasmado el tema de los servilleteros os ha gustado muchísimo me habéis dicho y yo he pensado en vez de hacer tres servilleteros que son iguales porque porque estás perdiendo mi conexión pues eres tú yo creo, ¿eh? ¿alguien está perdiendo mi conexión o me oye mal? porque yo sí que tengo muy buena cobertura aquí, ¿eh? no sé vosotras pero gracias a sus corazoncitos pero yo sí que tengo buena cobertura yo creo que eres tú Flavia pues que que os que os cuento que respecto a lo del a lo que os conté de los cursillos, ¿no? que en vez de hacer tres servilleteros por ejemplo que se puede hacer, ¿eh? o sea que no hay no hay problema pero yo pensando con las cosas tan chulas que hay pues a lo mejor lo que se puede hacer son el conjunto pues yo que sé a lo mejor el servilletero el el palito de la cocina eso para poner el soporte del del rollo del papel os acordáis que lo habéis visto muchas en en clase que también es una tetera una gallina un gallo o y ah y un cubilete de un delantal por ejemplo o unos botecitos unos adornos de esos de botecitos no sé yo creo que que en vez de los tres los tres así podrían salir yo creo que uno de cada os voy a poner fotos ¿vale? para que elijáis y ay ay que se me queda el dedo ay no y ha habido varias personas que les ha encantado la idea del reloj que os enseñé ayer ¿vale? también más pequeño claro es que yo ese reloj le quise así porque yo le quería le quería así de grande por eso le he pedido pero vamos que se puede hacer del tamaño que queramos eh Marivi hola a mí también me falla sí y en Instagram también se corta un poco a veces Yolanda jolines hola Yoli se corta o sea a todas se os corta pues vaya facho corazón estoy en Canarias una hora menos qué bueno Flavia ¿eh? sí se corta me están diciendo por aquí también y por qué se corta pues no lo sé qué deciros en Instagram también ¡jo! también se corta en Instagram a veces se ve algo movido pues yo pensaba que era un tema vuestro hola Mercedes yo soy de Argentina madre mía hola Isa corazón Ana imposible lo veo luego gracias entonces pues pues no sé lo echaré un vistazo a ver después veré yo el vídeo que graba a ver que me dicen a ver voy a estar en tu vídeo en directo claro ay lo que me ha dicho hoy transmisión en directo con pues no sé con los dos que me ha dicho yo una alumna que resulta que yo no sabía que se podía hacer que mi vídeo en directo lo ha compartido con sus contactos de Facebook para verlo para que todos los contactos se venden en directo con esto no estoy diciendo nada ¿eh? no digo nada os lo prometo solo que se puede hacer que yo no lo sabía que bueno bueno ya tenemos dos manos vamos a secar otra vez ¿vale? a ver ¿cómo llegáis? estás pisando el cable que no que no oh no tengo ni idea y solo hoy otros días también también lo perdíais me va a quedar preciosa que lo supáis parece que no no tengo abuela pues no no la tengo ya tienes compartido mi creado ole ole Sonia muchas gracias ahora se ve bien gracias gracias ayer hubo tormenta y hoy parece que también sí se está preparando una pero tela marinera hay unos marrones ah nos he dicho también que ha encantado lo de la letra y lo de la letra se va a hacer sí o sí o sea ya está decidido os cuento vale esto ya lo tenemos he encendido la pistola de silicona yo porque voy a pegar lo que hemos hecho sabéis ¿no? es que tenía que estar seco ya ¿sabéis? voy a pintarlo yo creo que de otro color ¿vale? se me ha quitado esto vamos a ver voy a pintarlo de otro tono que va a ser mi color preferido que es el rosa sí voy a pintarlo rosa real chicas que me encanta os contaba que bueno he hecho aquí un poquito de rosa real aquí en el mismo esto como ya he terminado con ello lo voy a echar en agua lo voy a poner en agua que si no después se secan y pintamos yo ahora mucho mejor hola yo veo bien no se me corta gracias Isabel quizás hay mucha gente mirando no creo que sea por eso ¿no? mucha gente hay por lo que estoy viendo pero vamos que no creo pues os cuento que lo de las letras y la florecita de 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 lo vamos a hacer eso seguro ¿vale? entonces yo he pensado que sería un regalo súper chulo para la madre para el día de la madre ¿no os parece? entonces eso se va a poder hacer sí o sí ya está decidido ¿cómo lo vamos a hacer? pues en dos días vamos a hacer un tutorial en dos días uno yo os había enseñado la letra ¿os acordáis no? esta letra bien pues esta letra ya viene pintada de blanco y tal cual lo único que hemos hecho ha sido trabajar la la flor pero lo que he estado hablando con Isabel es que vamos a vamos a mandar las letras sin pintar o sea en DM y eso ¿de qué nos vale? bueno pues chicas la pintamos nosotros que así no tiene que ir de blanco la podemos pintar de cualquier color del color que más nos guste o le podemos hacer unos topitos y que al final esto es cuestión de entretenernos no de que nos den las cosas hechas ¿no? entonces pues vamos a mandar las letras en DM y las vamos a decorar con las flores de Foamirán va a durar el día el taller dos días y y bueno pues vamos a hacer vamos a hacer una oferta para para quien quiera una letra o para quien quiera tres que yo creo que es súper interesante no sé si nos dará tiempo esta tarde a ponerlo pero vamos entre hoy y mañana tiene que quedar todo ya decidido porque realmente el el lunes tienen que preparar los pedidos y sacarlos el martes como mucho bien y para que os pueda llegar a vosotras claro y seguramente el taller lo haremos el sábado el sábado que viene seguramente sábado y domingo viernes y sábado ya lo concretamos como bueno veis que estoy pintándolo simplemente ¿vale? tengo un poquito de cuidado porque está reciente no está no está seco si estuviera seco pues sería mucho más fácil pero es que no se me ha ocurrido como yo ya sabéis que improviso mucho que no me preve que no le doy muchas vueltas al coco pero al final pues lo que he decidido he pensado al principio después lo cambio bueno pues esto se me ha ocurrido así sobre la marcha el hacer esta rosita que quien no tenga esto que va a ser nadie lo que Ana pegamos la imagen mientras sí, sí eso os lo iba a decir ahora mismo pegad el papel la imagen lo que hayáis decidido vosotras para vuestra botella ¿vale? es que es distinto la verdad es que sería muchísimo mejor pues tener todas lo mismo e ir haciéndolo todas a la vez y yo esperando o sea empezar desde cero nada de venga lo tenéis que tener preparado no, no, no empezamos de cero y lo haríamos todas, todas a la vez ¿vale? bueno voy a dar un poquito de secador ¿vale? para secar la pintura y así de paso se seca también que gracia me hago viéndome yo sola en tres pantallas tendríais que verme quizás hay mucha gente mirando muchísima cuantos más mejor claro la pintura me ha quedado áspera Carmen alijar pero con una lija muy suavecita porfi ¿vale? yo las que tengo son de este estilo que la verdad es que funciona fenomenal tengo de tres gramajes la fina extra fina y gruesa y yo uso la fina o la extra fina depende ¿no? en algunas otras ocasiones la que es más gruesa depende para qué pero genial por cierto como le estoy dando mucho a la cabeza estos días porque claro me he metido yo en el berenjenal este de retransmitir todos los días espero que siga pudiendo todos los días yo creo que sí ¿no? la pintura se ha metido eso un rato que no mandara era raro que no mandara a lijar a lijar a lijar ya sabéis bien esto ya está secando que lo que os decía ya no sé qué decir vale sí ya que estaba pensando que como va a haber más días que longanizas yo creo que a lo mejor otro día tengo ahí unas a ver ha traído de acá unas mesillas súper 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 chulas de pino y súper económicas que las he visto ya en la página web y mirad ya lo he secado ¿vale? y lo voy a lo voy a pegar con un poquito de silicona se puede pegar con cola pero como aquí tenemos que estar un poco a mataca menos 10 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿cómo se va el tiempo? menos 10 y es que no quería hoy pasarme de la hora vale pegamos pues yo creo que lo vamos a dejar a medias por mañana esto y así os da tiempo a vosotras hola mirad por no quitarme el guante seré mima no pasa nada porque como se puede volver a pegar al lado ya está lo que pasa es que claro si hubiera decidido que lo dejaba para mañana vale ahí mirad ahora lo veis así muy muy de colorín y ya os entiendo y decís jar jar vale pero prometo que esto va a cambiar mucho mañana vale a lo mejor mañana resulta que he decidido hacer otra cosa no como a lo mejor mañana está súper bien seco en vez de darle la pátina de esta que la usamos la usamos el otro día resulta que me invento una pátina pues igual sí sabes chicas que con la cera de Artis y pintura acrílica blanca bueno blanca o de cualquier color mezclándola con la cera se consigue una pátina entonces pues pues claro no tenemos aquí más cosas más materiales pero pero sí que podíamos hacer eso mezclarla la cera que todas tenéis cera con una pintura blanca hacer una mezclita y darla y darla pues seguramente haga eso para dejarla clarita vale bien no voy a continuar ¿por qué? pues porque esto está muy tierno y si no y si no va a ser una chapuza y yo creo que tiene que quedar fenomenal entonces os cuento así esto se cae a ver todo bien que está que está que está un poco pues eso así como como un poco tierno y os cuento el proyecto de mañana y ya está y así mucho mejor bien terminamos mañana esto ¿qué es lo que vamos a hacer? yo la voy a la tengo que barnizar es raro que no yo la tengo la tenemos que barnizar ¿vale? ¿por qué? para que quede más protegida porque al final no deja ser cristal y esto si yo le paso la uña y le hago así esto se nos va a ir entonces se barniza y así queda adivina la muerte yo mañana la voy a tener barnizada para que no estemos perdiendo el tiempo porque le quiero dar dos manos de barniz y y que es lo que va a pasar pues que se nos va a ir la hora barnizando y secando la voy a tener barnizada es un barniz transparente acrílico como el que podéis tener todas en casa ¿vale? yo a ver si tengo por aquí el bote para enseñar un globo pero vamos que barmiz acrílico a mi me gusta mucho el mate de de daika la verdad es que que antes hace unos años quedaba un poco brillo pero ahora es estupendo de verdad o sea queda mate lo he utilizado en todos los trabajos que he hecho en los los armarios del que he restaurado del de mi de mi garaje de mi despensa que los habéis visto en también redes sociales que les he colgado y han quedado estupendos un mate precioso bueno pues yo voy a dar mañana voy a tener esto con dos manos de barniz ¿vale? bien y os voy a contar como yo sé que este tema de las botellas os gusta mucho pues había pensado coger os enseñé también esta otra botellita que yo tenía que esta es de un licor o algo así bueno menos cinco me voy a dar prisa que en Instagram entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? mañana necesitamos una esponja también vamos a necesitar una pintura dorada buscaros una pintura dorada plateada algo de eso ¿vale? una espatulita o un pincel pequeño ¿vale? como el que hemos usado aquí también no sé exactamente cómo lo haré si con la espátula no estoy segura o con un pincel así de este tamaño pequeñito y estuco necesitamos estuco ¿por qué? porque vamos a hacer unas florecitas vamos a pintar la botella hacer un degradado haga apúntate que el degradado es lo tuyo vamos a hacer un degradado y vamos a hacer con el estuco con el estuco unas florecitas y vamos a pintar ¿vale? para hacer algo distinto entonces terminamos la de hoy y empezamos hasta donde nos dé tiempo con con esta ¿os parece? otra cosa iros pensando lo de las lo de las letras que queréis que he estado mirando esta mañana más o menos por cuánto podía salir y ya no me acuerdo con las flores vamos a meter en el kit todo lo necesario para menos las pinturas lógicamente para que lo podáis hacer es decir la letra el el kit de famirán y dentro del del kit vamos a meter pues los pistilos las florecitas las ramitas que adornan ¿vale? no será exactamente la misma ¿eh? o sea que hay muchos modelos ya os ya si además si echéis un vistazo a Facebook lo vais a ver que en la feria de Beck puse mogollón de modelos entonces pues vamos un día a pintar la letra no vamos a meter la pintura porque entiendo que todo el mundo tiene pinturas pero si alguna no la tuviera ¿vale? no hay ningún problema a mí me lo decís y dices oye Ana que mándame un rosa un verde y un azul sin problema se envía y vamos a meter pues las las decoraciones unas ramitas unos lacitos para para decorar ¿vale? y os pongo después el precio que es que lo he estado mirando así un poquillo por encima pero no me doy cuenta yo en cuanto lo sepa os pongo precio de todos y bueno pues chicas eso es todo otra botella de whisky que me tengo que beber dice Marimar ¡ah! pero es que ahorita os me ha habido una ¡madre mía! bueno que os quiero mucho que me voy a despedir de Instagram porque faltan 3 minutos para que me corten y sé que si no lo grabo antes se acabó no lo podéis ver porque ya sabéis que en Instagram dura 24 horas o algo así y después el vídeo no lo no lo puede no lo podéis ver en cambio en Facebook se queda se queda grabado ¿vale? que chicas de Instagram muchas gracias dadme ahí a a compartir por favor os lo agradezco muchísimo los comentarios yo después estoy cerca de 2 horas leyendo vuestros comentarios tanto en Instagram como en Facebook y y que os quiero mucho que nos vemos mañana a las 6 ¿vale? chao chao a ver finalizar finalizar retransmisión aquí arriba es que no me entero perdón que estoy cortando el vídeo finalizar ahora ¿vale? y compartir en historia vale chicas de YouTube hasta mañana corazones mañana intento retransmitir en directo ¿vale? chao chao vale he cortado también el vídeo de de YouTube que voy a colgar ¿vale? en Instagram ya está y chicas de Facebook Pilar hola ¿qué tal? hola anda llegas tarde estamos terminando pero puedes verlo espera que empiezo muy bien que un beso muy fuerte chicas, que mañana nos vemos a las 6 terminamos el proyecto de hoy y empezamos el otro pensad en lo de las letras os quiero guapis, hasta luego buena tarde